La historia de Aganim Aganim fue un mago el cual estudió la magia durante toda su vida, incluso tenía el conocimiento de hechizos oscuros y prohibidos. Había muchas dudas acerca del pasado de Aganim, pero algo que sí es seguro, es que en algún momento de su vida tuvo una pareja, con la cual llegó a tener un hijo llamado Rubik, el gran Magus, el cual lo acompañó durante la mayor parte de su vida, aprendiendo del vasto mundo de la magia directamente del gran Aganim, pero lamentablemente para Rubik, el nunca llegaría a ser un mago tan reconocido como su padre. Aganim era un maestro en el arte de la construcción de objetos, y se había obsesionado con la idea de crear un cetro de poder ilimitado, pero para esto, tenía que hacer un sacrificio, pues existe una regla entre los magos que no se debe romper, y esta dice, nunca, pero nunca, por ninguna circunstancia, transportarse a sí mismo entre dimensiones. Pero para poder crear el cetro de Aganim, él tenía que romper esta regla, pues era la única manera en la cual, se podría crear este cetro, Aganim fue a su sala de hechizos, e inició el conjuro, estaba tan emocionado por lo que iba a pasar, que incluso dejó su puerta abierta, y cuando hizo la parte final del conjuro, Aganim agarró el cetro, y se transportó a sí mismo entre dimensiones, logrando así, crear el cetro de Aganim, pero él simplemente desapareció. Ni el propio Rubik sabía que había hecho su padre, pero se dio a la idea de que él nunca volvería, las noticias volaron a través de los reinos, el mago más grande de todos había desaparecido, incluso algunos lo dieron por muerto, mientras que otros pensaron que alguien le había puesto precio a su cabeza, y Aganim simplemente se escondió del mundo, incluso en el reino de Miresca, Dark Willow, su especie se enteró de esto. Ahora ella quiere robar los secretos de Aganim, los cuales tiene resguardado Rubik, y entre estos secretos, está la fórmula de cómo crear el cetro de Aganim, pero esta receta estaría incompleta. Pero que había pasado con él, donde estaba Aganim, Aganim al transportarse a sí mismo entre dimensiones, logró crear el cetro definitivo, pero el precio que tuvo que pagar era el de no poder salir de ahí, ni siquiera con el poder del propio cetro, y así pasó miles de años viajando entre dimensiones. Se podría decir de que él se estaba volviendo loco, pero una forma en la que se mantendría distraído y no perdería la poca cordura que le queda, sería viendo a las criaturas que vivían en las diferentes dimensiones, pues él los podía ver, y a pesar de no poder salir de su infinito viaje, él podía alimentarse de unas especies de jabalís, los cuales se encontró en otra dimensión, y con el poder del cetro, logró atraerlos hacia él, los cuales se convertirían en su alimento durante los miles de años que pasó viajando. Entre estos años, también encontró algunos seres que consideró sus amigos, los golems de roca, los cuales visitaría muchas veces entre sus viajes, e incluso llegó a enamorarse de una golem, Storrega, así es, el jefe que vemos ahí no es Tini, es otra miembro de su raza, posiblemente de otro universo, pero Aghanin fue vilmente rechazado por esta, pues en cuanto él se acercó, ella lo lanzó por los aires. El viaje de Aghanin nunca acababa, y sus propios pensamientos eran la manera más eficiente de distraerse, y entonces pensó, que tal si algún día salgo de este lugar, sería genial hacer un laberinto donde meta muchos héroes poderosos y los ponga a batallar contra criaturas que estoy viendo, si posiblemente lo haga, cuando salga de aquí, si es que algún día salgo. Los años pasaron, y parecería que él nunca saldría de ahí, pero un día, mientras vagaba por el infinito, escuchó una voz, la voz de un héroe, luego escuchó otra, y otra, eran los héroes de Dota 2, los cuales para volverse poderosos, en la guerra de los ancestros, llegaron a crear sus propios cetros de Aghanin con la receta que tenía Rubik, pero estos serían una versión en miniatura, y si, este cetro les brindaría poder, pero no se acercarían ni siquiera un poco al verdadero poder del cetro original, pero gracias a estos pequeños cetros que crearon los héroes, la magia de estos viajó a través del tiempo y el espacio, llegando hasta el cetro original de Aghanin, él vio una oportunidad y la tomó, y ahora, tras haber pasado miles de años en el infinito cosmos, a través de la infinidad de dimensiones, Aghanin es libre, y trae consigo el cetro original, y que sería lo primero que haría, pues él nos respondió, lo primero que hizo, fue usar sus poderes, para atraer a sus amigos golems a esta realidad, y crearía un laberinto, hasta el más mínimo detalle de como se lo imaginó, y en esta metería a cuatro héroes al azar, para que luchen contra todas las criaturas que él encontró mientras viajaba, en cada recámara les brindaría un poco del poder del cetro de Aghanin, pero esto lo hace solo para demostrar que su cetro es infinitamente mejor que el que estaban creando los demás héroes, ahora Aghanin se entretiene viendo a cuatro héroes batallando contra estas criaturas, incluso apuesta con sus amigos golems para ver cuál de estos morirá antes, o si es que lograrán pasar a la siguiente recámara, Aghanin está suelto, y tiene un gran poder que afectará al mundo, o tal vez al universo en un futuro, pero nada está escrito todavía, ¿se meterá a la guerra de los ancestros? ¿será un mero espectador? ¿o simplemente disfrutará de su libertad hasta que piense qué hacer en el futuro? No lo sabemos, pero de algo tienes que estar seguro, no será la última vez que veremos a Aghanin. Now you may be wondering why Aghanin was traveling across dimensions to begin with. The story, not unlike some of you, is short and embarrassing. I was lost among the mists of creation until I heard a tiny voice reciting my words across the din of time. It was you, and you, and you, and you, calling me back, creating your quaint little versions of Aghanin's Scepter. So thank you, friends. Without your little incantations, I'd still be twisting through time and space. Let me tell you a short story of Aghanin the Amorous. I've taken many partners in eons of travel, but none was as potentent, generous as Storrega. There she was, grinding her granite toes at the shore of a lava flow. Our eyes met. She hoisted me into the air, and, well, you can surmise the rest. Oh, Aghanin the Lonesome is surrounded by friends once more. Call me Aghanin the No Longer Lonesome. Wait, no, no. Aghanin the Social Butterfly!